hola otra vez amigos de youtube seguimos donde lo dejamos ayer exactamente vale pues nada continuamos amigos todo bien 27 minutos ha sido ese ahí está saludad amigos saludaros a vosotros mismos en el futuro por favor dime dile o sea decíos hola hola lindy del futuro hola variones del futuro bueno amigos continuamos vale vamos a ver vamos por abajo ahí está ah mira un ítem ataque aéreo ya no lo he visto ah golpe aéreo este es el que nunca falla vale ahora mismo no tengo ningún volador a ver que yo sepa espérate porque estoy emburrando o oye no es tontería meterle un ataque un golpe aéreo este pero por qué puede el perro no lo entiendo oye rastreo es una mierda lo vamos a quitar no lo estoy usando vamos a meterle el golpe aéreo tío por los lones todo esto es powa topoleto por favor queréis un cambio de nombre pues pagadlos los buenos cuánto cuánto tenía de espera vamos a ver cambian eso porque es que recompensa de espectador puntos del canal vamos a ver una cosa a cuánto tengo yo lo de lo de cambiando cinco mil pavos vamos a cambiando lo que es demasiado lo dejo en 500 vale y entonces yo creo que es mejor para que sea un poco más fácil bueno madre mía para allá está ya vuelvo tío franco sabro eh no estoy hablando para para la suicha ahora lo vas a pagar con sexta el tío lo de las bueno vamos a ver ya venga vamos a continuar vamos para abajo tío oye por cierto esto ten cuidado con los legendarios ah legionarios que me dolean en el desierto ahí tienes directos ostia 37 mil pavos si vale una suicha con eso me da no? si si sácalo bro ya sabes por donde tienes el disquete vale donde metes el disquete ahí sale el dinero donde estamos tío? donde estoy yendo? ahí legionario con eso te da para cuatro tío eh principiante déjame enseñarte el poder de la legión cambia ese cuánto de euro me parece que son ciento ciento veinte mil son diez centímetros así que barionis está a punto de de poder cobrar por primera vez no he puesto igual de random que youtube no me ha de enfadar esa cara oh luchador me puede estoy muy mal colocado sal waifu tic golpe karate no me sirve oye esto le pegaba tan bien ah si si punta a mi pero este lo que haría así bro ostia ahora lo estoy subiendo pero que no lo voy no me he fijado adios amigo muy bien gus el gus si que haría su bola ostias es la evolución de gus es lo que se va a convertir gus de aquí a nada sal killing bro soluciona el tema ostia nivel 18 ojo me metí en marazona doble bofetón no me sirve adios amigo ah no gus evoluciona en gustavo y luego y la última como le llaman pero buscamos 8 muy bien gus ah no el gus sigue ahí chaval leveando como un campeón no serás podemita ¿no? que esto se lleva 540 pavos por cierto tengo que comprar gus evoluciona con los subos oye esta zona no se si he hecho bien en meterme aquí un salón que pasa aquí bro esperate a ver si son traídos comprar bueno vamos a pillarnos cositas bueno no esto lo puedo comprar en teoría gustavo evolucion dicen que este desierto oculta un gran secreto estoy esmayado a ver si me traen pronto los calles en alguna época del año se pueden ver flygong volando a toda velocidad y levantando polvaderas de arena es por eso que esos dragones se les conoce como las las armas del desierto quiero un flygong todavía tengo que sacarme el título de enfermera de pokemon pero creo que podrás gracias por tanto aquí voy a venir mucho eh al local este al salón ostias no había visto eso bueno estamos eh en otra ruta vale amigos si hay capturas ya ah bueno pero me quiero meter más vale vamos a evitar a estos de momento ostia mola la música tío vamos a capturar aquí vale a ver que nos sale voy a quitar el turbo y a ver que nos sale bros primero pokemon de ruta tenemos un todopoderoso ya tengo tierra me gusta me sirve me gusta mucho este pokemon tío me gusta muchísimo cupone es bulldron bueno pues si lo capturo vamos a ver esa es otra o no lo mato o algo de eso cada vez en la segunda parte vamos a cdc debería quedarme le voy a paralizar ah no a este no lo ha pecado joder estoy imbécil es de tierra claro vale no me ataca bueno voy a salir de aquí porque es verdad es tierra y me puede sacar del juego vamos a ver que le saco bros lo siento mucho lo siento mucho no volver a pasar voy a sacar la ambush vale bueno es nivel 17 ojo me tengo unas ostias eh chaval no quiero matarme yo creo que burbujas no le matan bien le hemos dormido ya se esta un poco quieto vamos a ver creo que no le mata creo que no le mata vale esta un palojo no brother vale voy a intentar para que esta todo tiene un miedo a eso tío donde estan las pokes ah aquí estamos en la ruta andaluza entonces estan palo estan palio allá va amigos uno dos tres bueno se une el equipo directamente lo siento bueno no se si dejar a bus o dejar a otro tío lo que pasa es que ya tengo un tierra como le llamamos tío ademas me viene muy bien para el gimnasio venga lo primero que digais cupone cupone ah vale mira me habéis conseguido cupone iba a poner ay mi cupone muy bien cupone vienes al equipo bro todo bien amigos pongo el turbo otra vez cuidado con los trainers que hemos que me ha dejado un poco hecho mierda el cupone oye aquí hay ipc saname bueno de momento vamos a seguir vale cuando lleguemos a la otra ciudad porque bueno voy bien con lo que voy vamos a ver vamos vamos tengo el ultimo estreno de calidad blu-ray mantero casios quiero luchar molto ostias esto que es bro que tipo es este esto es tierra estoy muy mal colocado deberia quitar de aqui al bicho tío todavia se ven las ferias no no eso si que hay vale vamos a sacar aqui bomba sonica ah no no es fuego ah fuera fuera aqui no hay madre que se puede haber liado tío si pero tiene bomba sonica pero no cuidado matalo matalo por dios que se lia recuerdo comprar el resident evil en ps1 a un manto de estos y estaba el juego a la mitad no jodas hermano ostias yo pegue a dios pegue a dios pegue a dios lo pegue igual a mi si me iba bien la version inglesa la española estaba mal mantero casios va a enviar un nombre este es fuego te quiero no era por un meme de cubos si si por eso eh era la española la inglesa si estaba bien tío al final lo dejare en japonese y me lo pase así yo en ingles tío finalmente me ha marcado una manito 7 así como venga era muy efectivo se joder es que el nivel 19 tíos yo creo que esta zona no debe estar sinceramente se ha roto ven ven cracks no me ha dado tiempo vale 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 duerme tí Deja de tirar malmitudes Dios, no sé por qué no me pongo las vallas Dios, nos vamos a ir de aquí No quiero que mueran más Paso de dormirte, tío, voy a atacarte Tienes que haber hecho Soy más rápido, ¿no? Por Dios Por cuatro al agua Ah, vale, me da cuenta tarde, bro Vale, Gus A ver, vendría bien A ver, tengo algún movimiento ¿Te build yo? No, no, no me sirve Sí, es un lío Un elefante, bro Mira, otra víctima Va a sacar al perro, tío Debería sacar a la planta, ya lo sé Pero está tocada Quiero bajar la velocidad Sí, sí, tú Ponte de casa A ver Nunca falla Cuidado con los perros No, 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 no No, 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 no Es verdad, no lo tienes, bro No, no me puedo quedar Tiene que matarlo Tiene que matarlo Creo que más rápido ¿Cómo es de velocidad? 24 Es rápido ¿Qué nivel tiene el fanpage? Yo creo que es lento este Pokémon No tiene pinta de ser rápido El tío le dejó un pece, en serio, tío, la mierda, ah, joder, tíos, la guay, tíos, cago en la leche, tíos, guay, que madre. No creo que seas más rápido, vamos, espérate, voy a mirarlo. 24 tenía waifu y era más rápido. Vale, 31. Mátalo, por dios. Esto puede fallar. Joder, que masacre. ¿Qué le pasa a las waifus que se han puesto aquí a hablar? Vámonos de aquí, tíos, en serio, no, esta zona, había dos zonas, no estoy yendo hacia Sevilla, tíos. Ha muerto mucha gente, eh, madre mía. Vámonos de aquí. Había otro camino a la izquierda, tíos. Oye, que pone arriba, tíos, que nunca lo veo. Ah, desierto de hasta verla. Vámonos, vámonos, tíos, vámonos, que esta zona es jodidísima, tú, está muy leveado. Está aquí el de Haenthal, aquí había el ítem. Y vamos a sacar a Kubone, tíos. A ver, la pérdida de... No me ha dolido mucho porque teníamos a Kubone, ¿vale? La pérdida de... De este, joder, que no me sabe el nombre. De Pedrolo, vamos. La de Ralts es más doble. Pero bueno, se puede desocitar, tíos. Eh, no, disculpe. Ha tanqueado. Ralts ha tanqueado. Eh, vale, hemos perdido dos pichas. Ahora cuando llegue al centro... Espera, quiero ir a sacar a Kubone, tíos. Vámonos. 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 Oye, nos estoy afilando hace un rato ya. Ahí está, amigos, vuelvo. Yo creo que la tenía puesta, os lo juro. A veces se me pira la pinta. Eh, vale, venga, vamos a curar a la gente, anda, y vamos a sacar aquí del pueblo. De verdad, esto ha sido muy feo, eh. Vamos a ver. Dejamos a los cadáveres. Adiós, Pedro. Has muerto, amigo. Y adiós. De momento, volverás. Y sacamos al señor este. Bueno, estos son los cadáveres. Este debería hacer una caja para... Pero bueno, sabemos que es este. Miradlo, es un buen. Ah, bueno, tenemos a este. Qué remedio, tíos. Hay que sacar esa mierda. El cementerio. Claro, ese cementerio ahí está... Cojones, tío, ya está bien. ¿Cómo se hacía esto? Que no me acuerdo. No, pero no. Continuemos, por favor. Eh, no, que quiero volver. Oye, cómo están de vida estos putos, de verdad. Asco. Llevamos a asco. Están todos curados, todos bien, ¿no? Vámonos, de verdad. Funciona el truco de la caja. Eso es saberlo, eso es bueno saberlo. Bueno, señores, vamos por la izquierda, ¿vale? Esa zona... No parece buena para todavía. Tenemos que ir a Sevilla. Entiendo que por ahí abajo se irá a Málago, yo qué sé, tío. Vamos a ver el mapa. Bueno, yo tenía una tecla para el mapa. No me acuerdo cuál era. Espacio, eh. ¿Vente? No me acuerdo cuál era, dice. ¿Efe 5? Eso es lo que quiero. Vamos a ver el mapa dónde está. Ahí está. La cisterna. Claro, es que no lo existe en la que empezamos nuevo. A ver, entiendo que tenemos que ir a Sierra Neva... No, a... A Granada. O sea, tenemos que ir a Granada. Vamos a ver. Puta a Murcia, a Murcia. Vale, Granada. Ah, vale. O sea, aquí no hay... Joder, no lo puedo dar en la vida, tío. Aquí. Y yo los remakes he hecho... Oh, caos. Al máximo del primer líder, ¿sí, tío? Eres un... Eres una máquina. Bueno, vámonos, tíos. Eh... Tenemos que ir por la izquierda, ¿vale? Pasamos bien fuerte de la dere... De... De la zona esa. Hay muchos niveles. Aunque lo más seguro que tenga que ir por ahí. Por aquí, amigos. Está aquí la influencer. Eh... Vamos a ver. Llegamos por aquí. Ah, no. Estoy volviendo. No. Me he equivocado, tíos. No era por aquí. En algún momento de aventura me he equivocado. Están los Sims. Tíos, íbamos por más... Era por la izquierda, ¿no? No, que por aquí no venía. Había otro camino. No hay más rutas, ¿eh? Yo creo que había otro camino, sí. Pero... Ha habido un momento que he dicho... Tenemos que ir por ahí abajo que no iba. Espérate, tío. Ah, no. Era por aquí, por... Donde hemos ido antes. Ah, que estaba el pavo este durmiendo. Ah, vale, no. Me he equivocado yo, tío. Sí, es por ahí, vale. Joder, pues está muy leveado. Vale, vale, tío. Joder. Creía que había otra rutas, lo juro. Mira, ven. Oye, ¿quieren dejarme de salir esta mierda? Por favor. O por cierto, vamos a colocar un poquito el tema, amigos. Eh... ¿Quién está leveando? Está en la araña, leveando. No, está... Tiene nivel 18 ya. Vamos a ponérselo a... Bueno, vamos a quitárselo a este. ¿Puedes hablar con el nonas ese? No, no me deja, brother. No me da... No me da diálogo. A ver, quiero poner a este. Bueno, a este darle el objeto. No hay más dos días. Es una mierda. Pero no me toqué. Pero tú, amigo mío. Te quiero probar. Mejor a ocupones. No, no. Lo tenía pensado así. Eh... Bueno, vamos por ahí. Vámonos. Tenemos que ir por ahí, tío. Yo quería que había más caminos, pero me he... Me he caído con todo el equipo. Qué remedio. Tenemos que venir por aquí, tío. Pero bueno, tenemos ahí una cuba. Lo que pasa es que hay muchos caminos por aquí. Uy. Brother. ¿Seguro que es de Locarina o es del Digimon World? Next Order. Porque... Había una zona en el Digimon World. No sé si la habéis jugado. ¿De Locarina? Es que ahora que la estoy escuchando, tío. Era el barco pirata ese del Digimon World. No sé si va siendo cierta qué es lo que interfiere en representar con ella. A día de hoy lo utilizamos como símbolo de buena suerte y de protección. Toma, quizás te aumente tu suerte como entrenador. Una garra afilada, todo bien. Para atacar antes. Ah, no. Para dar más críticos, creo que era. Eh... Bueno. Sí, esto no me suena, es verdad. No, pero se parece mucho, tío. Eh... Bueno, señores. Pues, eh... Hasta aquí, YouTube. Amigos de YouTube. Yo te despido aquí, ¿vale? Seguiremos mañana. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos.